En pocos días Tendré tiempo a adonar-me que estás al teo de pan Y voy a tocar-te si es el que real me voy Ya me empanjo aquí, ya comencem a semblar com que fossis al meu de pan Y voy a tocar-te si es el que real me voy Y voy a tocar-te si es el que real me voy Y voy a tocar-te si es el que real me voy Y voy a tocar-te si es el que real me voy Y voy a tocar-te si es el que real me voy Y voy a tocar-te si es el que real me voy Y voy a tocar-te si es el que real me voy Y voy a tocar-te si es el que real me voy Y voy a tocar-te si es el que real me voy Y voy a tocar-te si es el que real me voy